fecha jueves cinco de noviembre dos mil veinte estamos al aire gracias país por seguirnos iniciamos con la edición correspondiente hoy en Mave estamos al aire a través de arroba Mave Inmuebles y también de Mave Inmuebles tanto en Facebook como YouTube a nivel Bolivia y a través de la señal de la televisión de Cochabamba estamos en su sintonía gracias amigas y amigos de Bolivia entera por seguirnos por supuesto estamos para ayudarlos en sus propósitos ofertar o vender un inmueble ubicado en Cochabamba gracias también a ustedes por seguirnos personas que necesitan adquirir un inmueble en la yacta comenzamos así soy Marcela Gandarillas estamos junto al experto en bienes raíces y marketing inmobiliario Carlos y Llanes Carlos buenas noches comenzamos buenas noches Marcela queridos amigos reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave programa especializado en la oferta de inmuebles del departamento de Cochabamba empezamos así acompáñanos la vivienda que sueñas en Cochabamba con Mave la encontrarás el inmueble que sueñas en la yacta con Mave lo encontrarás con Mave lo encontrarás vamos a ubicarnos en este instante en zona temporal o en todo caso a la subida de temporal la ubicación es zona norte a muy poquito muy cerca de la avenida principal circunvalación es un edificio la venta oferta nueva para hoy es la primera vez que lo presentamos lo estamos viendo a su pantalla en excelente estado de conservación la construcción se encuentra excelente estado la superficie del terreno 372 metros cuadrados en esta imagen vamos viendo que el edificio cuenta en planta baja con un local comercial con cortina metálica sobre calle asfaltada prácticamente sobre la avenida Tahuaypa en instantes presentamos la ubicación exacta existe un área verde muy pequeña bastante estrecha que divide el edificio que presentamos hoy a la venta de la avenida Tahuaypa atención está ubicado este inmueble frente a las instalaciones de ACMAPA lo reitero muy cerca de la circunvalación de cinco plantas con cinco departamentos cada uno de ellos con 200 metros cuadrados de superficie en total cada departamento cada uno de los cinco departamentos cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas también importante señalar que este edificio tiene garaje para cinco o en todo caso tiene cinco garajes un garaje por departamento si lo estamos viendo cuenta también con tanque de agua con capacidad de 1.500 litros el precio de este edificio la venta 550 mil dólares cómo negociar el precio comunícase con el propietario comunícase con el dueño edificio la venta ubicado en zona norte de Cochoamba hablamos de a poco a muy poco de la avenida circunvalación frente a las instalaciones de ACMAPA este es el teléfono de contacto o los teléfonos de contacto con el propietario 4 29 20 32 y 7 0 7 17 8 29 con cinco departamentos con garaje para cada departamento lo presentamos en tanto la ubicación exacta hermoso edificio en venta con bonito diseño minimalista esta vendría a ser su ubicación en zona norte a simplemente pasos como podemos observar en el mapa satelital de la avenida atahuaypa que vendría a ser esta una avenida muy conocida frente a las instalaciones de ese mapa atención al cliente hacia el lado sur podemos encontrar a poca distancia el hotel la colonia el salón de eventos avanti a pocos a pocas cuadras de la avenida circunvalación la zona cuenta con excelente acceso a transporte público es una zona de alta preferencia una zona muy residencial y la presentamos una vez más en su pantalla esta oferta de edificio a la venta en zona norte de Cochoamba en imágenes para usted comunícase con el dueño en este instante la oferta está vigente es nueva para hoy la presentamos por primera vez en Mave y a nivel país la vemos oferta de edificio en venta en ubicación residencial de Cochoamba en zona temporal frente a Semapa a tan solo una cuadra del hotel la colonia sobre la avenida atahuaypa con trescientos metros cuadrados de terreno en total son cinco departamentos de doscientos metros cuadrados de superficie cada uno de ellos con cuatro dormitorios y dependencias completas la venta incluye garaje para cada departamento el precio quinientos cincuenta mil continuamos con ofertas de inmuebles ubicados en la yacta los presentamos aquí en Mave por supuesto y a nivel Bolivia tenemos en instantes en zona las cuadras un terreno a la venta si es una casa a precio de lote en todo en todo caso estamos hablando de este inmueble es una casa a precio de lote destacamos la superficie del terreno cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados la construcción en planta baja en total son cinco dormitorios dependencias completas vale decir dos salas amplias dos baños living comedor cocina amplia garaje para tres vehículos también cuenta con un local comercial una tienda y era también un tanque de agua con capacidad de tres mil litros con todos los servicios básicos instalados incluido el gas domiciliario lo reitero atención es una casa a precio de lote a la venta la ubicación zona las cuadras está muy cerca al campus central de la san simón y de la universidad mayor de san simón el precio propuesto por la propietaria ciento noventa mil dólares atención inversionistas esta casa cuenta con bastante construcción y está precio de lote comunicas con la propietaria para poder conocer más y porque no para negociar el precio así es presentamos los teléfonos de la propietaria 603 62 392 y 454 29 56 vamos a revisar dónde exactamente se encuentra ubicada esta casa en zona las cuadras esta vendría a ser su ubicación de este inmueble realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante a tan solo una cuadra como podemos observar de la avenida rubén darío la zona cuenta con excelente acceso a transporte público a una cuadra y media aproximadamente del colegio o bando hay áreas verdes importantes como parque del maestro una zona residencial por excelencia zona las cuadras con muy buen acceso a transporte público cerca a una avenida principal cerca a canchas a una cancha de fútbol a lugares por supuesto donde usted y la familia donde los chicos los niños pueden ir a practicar un poco de deporte cerca de san simón tenemos esta oferta la presentamos así recuerde que es una casa la venta precio de lote la vemos una vez más en imágenes en esta edición de hoy jueves 5 de noviembre oferta de casa la venta a precio de lote en zona las cuadras ubicada cerca a la universidad san simón con terreno de 424 metros cuadrados de superficie en excelente ubicación en relación al ingreso de rayos solares entre sus ambientes cuenta con cinco dormitorios y dependencias completas además de una tienda hacia la calle con todos los servicios básicos instalados incluido el gas domiciliario documentos en orden ubicada cerca a colegios templos y parques el precio es negociable 190 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria si lo que está buscando es comprar un inmueble una casa que cuente con bastantes ambientes para alquilarse esta propuesta va para usted nos ubicamos en zona de la ley norte cerca muy cerca de la avenida principal circuito bolivia es una casa comercial además debido a que tiene en la parte frontal del terreno una tienda con cortina metálica sobre calle asfaltada la ubicación cuenta atención con una construcción principal para refaccionarse en la parte posterior del terreno de dos plantas con altillo en total en esta construcción de dos plantas de altillo encontramos cuatro dormitorios y las dependencias completas además también destacamos que esta casa para refaccionarse a la venta está ubicada en zona a la ley norte también cuenta con bastante construcción son ambientes auxiliares ubicados en la parte delantera del terreno perfectos para también alquilarse de pronto estudiantes si hay estudiantes es esta la construcción a la cual hace mención son varios cuartos ideales para alquilarse estudiantes toda la construcción de este inmuebles para refaccionarse el precio 198 mil dólares y por supuesto usted se pregunta cuál es la superficie del terreno es bastante amplia 439 metros cuadrados de terreno ya lo sabe oferta de inmueble en 20 a casa la venta cerca del circuito bolivia a esta avenida principal en zona de la ley norte viene con contacto con su propietario 774 47 788 y 425 49 33 vamos a conocer dónde se encuentra situada esta casa en un mapa satelital en la zona de al alay norte se encuentra ubicado este inmueble resaltamos su ubicación exacta a tan solo dos cuadras cortas como se hacía mención de la avenida circuito bolivia que vendría a ser esta ruta que se señala con el cursor está muy cerca de unidades educativas también podemos encontrar cerca del inmueble el hospital univalle como también el campus de la feria internacional de nuestro departamento de cochabamba feico bolivia así hemos presentado información a detalle tanto ubicación y características que resaltan de esta casa la venta en zona al alay norte la presentamos la dejamos una vez más para usted en su pantalla recuerde que llegamos con esta información en este momento de forma simultánea a todo el país y de forma especial a nuestra yacta a través de 13 veamos por favor oferta de casa en venta en zona al alay norte próxima a la avenida circuito bolivia con terreno amplio de 439 metros cuadrados de dos plantas entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas además de ambiente comercial con cortina metálica se acepta financiamiento bancario el precio 198 mil dólares para más información comuníquese con el propietario seguimos esta vez presentamos una casa construida en planca baja también cerca de la san simona hace instantes presentamos una oferta por la zona atención es otra oferta importante el precio 195 mil dólares también la dejamos en su pantalla ya 100 imágenes con contacto de primera mano con su propietario atención la superficie del terreno 338 metros cuadrados importante destacar que ambientes tienen son tres dormitorios y dependencias completas vale decir la cocina con cajonería alta y baja y mesón living comedor también baños importante también dar a conocer que cuenta con espacios como churrasquero y garaje y amplio jardín cuenta con un tanque subterráneo de agua con capacidad de 5 mil litros y todos los servicios básicos instalados como el gas domiciliario atención cerca al campus central de la san simón en planta baja construcción en planta baja casa la venta ubicada esta casa sobre avenida principal vamos conociendo el precio 195 mil dólares y también es importante en este instante presentarle los teléfonos de contacto con el propietario para negociar el precio conocer algunos detalles recuerden esta casa está construida en planta baja con 98 metros cuadrados construidos cerca a la san simón 6 83 33 5 25 son imágenes de la zona la hace instante las presentamos en su pantalla y queremos revisar dónde exactamente está ubicada esta casa cerca a la san simón lo reitero así es presentamos la ubicación exacta de esta casa que se encuentra en excelente estado de conservación ya que fue refaccionada recientemente esta vendría a ser su ubicación exacta sobre avenida realizamos el acercamiento respectivo sobre la avenida guillemurquiri casi avenida rubén darío como podemos observar en el mapa la rubén darío se encuentra simplemente pasos de esta avenida está muy cerca de la casa la universidad mayor de san simón como podemos observar en el mapa satelital como también existe en la zona lugares importantes áreas verdes importantes como el parque noruego vamos a revisarla una vez más le conocemos en su pantalla se la presentamos a usted a nivel bolivia gracias por acompañarnos en esta edición de hoy 5 de noviembre 5 de noviembre estamos con mave casa a la venta ubicada cerca al campo central de la universidad mayor de san simón esto en cochamba veamos excelente oferta de casa en venta ubicada en inmediaciones del campo central de la universidad mayor de san simón en planta baja con 338 metros cuadrados de terreno entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios y dependencias completas además espacio de churrasquero amplio jardín y garaje con tanque subterráneo de agua con capacidad de 5000 litros en ubicación estratégica el precio 195 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario son varios motivos por los cuales la publicidad que vamos compartiendo los servicios que tenemos para ustedes son efectivos porque muchos nos siguen a través de facebook youtube a nivel bolivia porque muchos nos siguen a través de tlc confían en el contenido que publicamos que presentamos día tras día porque presentamos información vigente y serie información veraz información exacta y por supuesto muy atractiva usted también quiere conocer nuestros servicios la invitación está hecha para que se pueda comunicar con mave y saber qué le proponemos para ayudarla a usted ayudarlo a usted dueño o dueño de un inmueble ubicado en Cochabamba en 20 el anticrédito o alquiler para presentar su información la información de su oferta y lograr la transacción lograr cerrar la transacción que usted busca atención presentamos benditos resultados comprobados estos inmuebles estuvieron en oferta cuyos propietarios han logrado su objetivo esta casa que se estuvo ofertando a la venta en la avenida 6 de agosto en inmediaciones del parque canata se ha logrado vender en 43 días este inmueble ya está vendido también presentamos esta casa ubicada en la localidad del paso por cierto a estrenar que se ha logrado vender en 82 días esta casa también está vendida gracias por seguirnos en este instante a través de arroba mave inmuebles mave inmuebles y tlc porque usted y miles nos siguen estos resultados se están registrando gracias por su atención y por su confianza continuamos con mave estamos al aire con la información perfecta hoy hay muchos inmuebles nuevos para la fecha porque recién están siendo incluidos en mave y los presentamos aquí así en imágenes y de forma responsable y por supuesto minuciosa seguimos con mave la invitación también se la extendemos para que usted pueda incluir su oferta en estos espacios la superficie 355 metros cuadrados el tipo de inmueble es un lote a la venta en plena esquina completamente amurallado con dos frentes de 12 y 30 metros atención ese terreno tiene forma regular y además cuenta con el servicio de agua potable de ese mapa ya instalado cerca a cuatro cuadras de la avenida segunda circunvalación hablamos de zona norte de Cochoamba en la urbanización Los Seibos terreno a la venta para construir su vivienda propia es tiempo de comprar su terreno es este el inmueble perfecto para su propuesto lo presentamos así en imágenes y también damos a conocer información importante muy útil para que usted en este instante se comunique con él con el propietario y negocia el precio atención estos son los números de contacto con el propietario 406 27 49 y 774 53 268 y si hablamos del precio hay que destacarlo 88 mil dólares negociable 88 mil dólares revisamos información respecto a la ubicación precisa así es presentamos la ubicación exacta de este muy bonito terreno de forma regular en urbanización Los Seibos zona norte realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante sobre calle asfaltada se encuentra el frente principal este vendría a ser el perímetro de este terreno con excelente acceso a transporte público a simplemente cuatro cuadras de la avenida circunvalación segunda circunvalación en todo caso es esta la zona es la ubicación exacta en la cual se encuentra situado este terreno a la venta con 355 355 metros cuadrados de superficie por más regular en plena esquina uno de los frentes está ubicado sobre calle asfaltada lo conocemos una vez más ¿les parece? aquí en Mave lo presentamos en zona norte de Cochoamba lote a la venta para usted oferta de lote en venta en zona norte de Cochoamba zona Los Ceibos a tan solo cuatro cuadras de la avenida segunda circunvalación hermoso lote en esquina con 355 metros cuadrados de superficie con frentes de 12 y 30 metros completamente amurallado por la zona existen todos los servicios básicos disponibles cuenta con la instalación de agua potable con documentación al día el precio 88 mil dólares para más información comuníquese con el propietario la zona es Villa Pagadora el tipo de inmueble es una casa construida en planta baja es esta la casa estamos viendo imágenes de la fachada importante destacar cuántos dormitorios tiene tenga en cuenta esta información según la cantidad de integrantes de su familia son 6 dormitorios y dependencias completas la superficie del terreno 257 puntos 87 metros cuadrados hasta Villa Pagador estamos ubicándonos cerca a unidades educativas cerca a cancha deportiva existe la casa precio de propietario porque es de Mabel está precio de propietario porque es oferta exclusiva de Mabel precio 82 mil dólares muy excesivo dentro de su presupuesto atención con los teléfonos de contacto con nosotros 616-80280 y 4332-342 presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa en planta baja ubicada en zona Villa Pagador en zona en zona sur del departamento de Cochadamba a simplemente pasos de la avenida principal a Trafalgar y como se dijo a tan solo una cuadra de unidades educativas la presentamos nuevamente para usted en imágenes en esta edición de Mabel hoy noche de jueves veamos por favor oferta de casa en venta en zona Villa Pagador con 257.87 metros cuadrados de terreno construcción en planta baja en muy buen estado de conservación con 6 orbitorios y dependencias completas documentación en orden con el servicio de gas domiciliario cuenta con dos hermosos jardines con bonita jardinera en la acera la estructura de la construcción permite ampliarse a futuro está a excelente precio a precio de propietario 82 mil dólares oferta exclusiva de Mave para más información comuníquese con nosotros nos ubicamos en este instante nos situamos en el paso es un inmueble extenso en superficie vamos viéndolo en su pantalla en imágenes hablamos de cerca a camino principal del paso mozo rancho la ubicación exacta 1894 metros cuadrados de terreno cuenta con dos construcciones una de ellas es nueva mucho del espacio el terreno está actualmente utilizado en lo que es la plantación de este tipo de árboles árboles frutales es ideal para una casa de descanso de repente un balneario también para su casa de campo porque no es un lugar ecológico bastante tranquilo estamos situándonos lo reitero en mozo rancho el paso 1894 metros cuadrados de terreno y por supuesto el precio usted lo tiene que ofertar comuníquese con la propietaria estos son sus teléfonos de contacto 737-74844 y 733-32012 cuenta con depósito de agua con capacidad de 20 mil litros y los servicios básicos instalados veamos la ubicación precisa en la zona de la localidad del paso se encuentra este terreno esta vendría su ubicación exacta realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante con amplia superficie totalmente amurallado este vendría a ser vendría a ser el perímetro de este terreno que se encuentra al frente de canchas deportivas y del mercado principal de esta localidad en la zona de Aranzaya mozo rancho muy cerca también a la plaza principal del paso si usted quiere más información o negociar el precio contra ofertar por esta oferta comuníquese con la propietaria publicamos una vez más sus teléfonos de contacto en esta edición de Mave hoy es jueves 5 de noviembre de 2020 continuamos veamos por favor una vez más esta parte excelente oportunidad de compra lote extinso a la venta en el paso mozo rancho lote urbano ubicado cerca a camino principal a cancha multifuncional y a mercado de ferias la superficie mil ochocientos noventa y cuatro metros cuadrados con frente de treinta y cinco metros se cuenta con acceso a transporte público el precio es charlable para más información comuníquese con la propietaria gracias bolivia por su atención nuestro reencuentro mañana viernes en el mismo horario veinte horas con treinta minutos horario estelar por facebook youtube y también tlc gracias por su atención y por su por su confianza carlos buenas noches hasta mañana marcel a queridos amigos un placer acompañarles estos minutos tengan ustedes un descanso reparador gracias permiso buenas noches cuidémonos entre todos como buenos bolivianos un descanso un descanso un descanso Gracias por ver el video.